Hoy ya se armaron las comisiones de investigación, se tienen que hacer en el transcurso del día las primeras inspecciones con la policía y con la fiscalía. Se está solicitando también que el informe de la necropsia que se realizó a Valentina se nos pueda presentar un informe preliminar el día de hoy. Vamos a tardar mañana, ya que hay dos informes complementarios que harían demorar estos resultados hasta el día miércoles. Por ahora el informe preliminar indica que Valentina falleció por una hemorragia aguda y apunta a que se tratara de un golpe, entonces por eso es que la investigación se está iniciando, porque estaríamos frente a un posible caso de un maltrato animal. El trabajo que se viene haciendo con la institución, con Playland Park, viene data ya de hace cuatro años y tenemos unos muy buenos trabajos, hemos tenido buenos resultados. Este es uno de los centros que presenta mejor infraestructura para mantener a la fauna que tiene alojada, entonces este sería un caso que la verdad es que nos ha sorprendido a todos, incluido mismo al personal de Playland Park, quienes también manifestaron su predisposición para someterse a la investigación para que este caso se aclare. Valentina ya estaba con las patas curadas, estaba en muy buen estado de salud y por lo tanto ya se había sacado del recinto en el que estuvo durante su curación, ya estaba en un área donde hay vegetación y hay árboles y se estaba preparando ya para hacer su liberación a vida silvestre.